Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Aprendiendo Odontología y siguiendo la secuencia de videos anteriores vamos a ver en cuanto sabe de odontología el cuestionario número 15 pero antes de empezar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que tengas las notificaciones cuando subamos videos en este espacio así que comenzamos este cuestionario va a constar de 20 preguntas y 5 posibles respuestas por cada una y se le va a dar 10 segundos para que puedan pensar cuál es la más adecuada así que comenzamos con la primera pregunta las fibras que se encuentran en mayor cantidad en el ligamento periodontal son las acá tenemos 5 posibles respuestas horizontales, apicales, crestuarveolares, oblicodescendentes o transectales así que tienen 10 segundos y la respuesta es oblicuodescendentes así que pasamos a la pregunta número 2 las fibras de charpe y se localizan en acá tenemos 5 posibles respuestas el ligamento periodontal, la pulpa dental, la dermis papilar, la dermis reticular y la hipodermis así que tienen 10 segundos y la respuesta es el ligamento periodontal así que pasamos a la pregunta número 3 una muestra obtenida por biopsia debe ser colocada en un frasco con acá tenemos 5 posibles respuestas glicerina al 25%, clorexidina al 0,12%, alcohol al 20%, fenol al 2% o formol al 10% así que tienen 10 segundos y la respuesta es formol al 10%, así que pasamos a la pregunta 4 el ácido presente en la placa bacteriana es acá tenemos 5 posibles respuestas clavulánico, clavulánico, ascórbico, láctico, hialurónico o clorhídrico así que tienen 10 segundos y la respuesta es láctico así que pasamos a la pregunta 5 efectos adversos del clorhidrato de tramadol acá tenemos 5 posibles respuestas mareos y náuseas diarrea y colitis trombocitopenia y neutropenia fiebre y cefalea gastritis y úlcera así que tienen 10 segundos y la respuesta es mareos y náuseas así que pasamos a la pregunta 6 el acné inyectable que puede generar la caída súbita de la presión arterial se denomina acá tenemos 5 posibles respuestas buprefnorfina ácido mefenámico diclofenaco metamisol onal bufina así que tienen 10 segundos y la respuesta es metamisol así que pasamos a la pregunta 7 los ionómeros vitreos utilizados para la restauración de piezas deciduas posteriores son clasificadas como acá tenemos 5 posibles respuestas tipo 1 tipo 2 tipo 3 liners o vitrebon así que tienen 10 segundos y la respuesta es tipo 2 así que pasamos a la pregunta 8 en el caso de presentarse fluorosis aguda en un consultorio odontológico es recomendable acá tenemos 5 posibles respuestas realizar examen clínico intraoral y regional del paciente efectuar remineralización en piezas dentales con hipomineralización la inmediata ingesta de agua la inmediata ingesta de hidróxido de aluminio o la inmediata ingesta de rehidratante oral así que tienen 10 segundos y la respuesta es la inmediata ingesta de hidróxido de aluminio así que pasamos a la pregunta 9 la apexogénesis o apicogénesis está indicada en casas de lesión pulpar en piezas dentales acá tenemos 5 posibles respuestas deciduas anteriores deciduas posteriores permanentes jóvenes vitales permanentes jóvenes no vitales o permanentes en estado de nola 10 así que tienen 10 segundos y la respuesta es permanentes jóvenes vitales así que pasamos a la pregunta 10 marca el enunciado correcto respecto a la técnica restaurativa a traumática así que acá tenemos 5 posibles respuestas requiere la aplicación de anestesia local está indicada en pacientes con habilidades diferentes requiere aislamiento absoluto requiere la utilización de instrumento rotatorio o está indicada en lesiones cariosas clase 1 y clase 4 así que tienen 10 segundos y la respuesta es está indicada en pacientes con habilidades diferentes así que pasamos a la pregunta 11 se denomina miasis acá tenemos 5 posibles respuestas una patología endócrita muy frecuente en niños una lesión traumática sobre los conductos escritores de glándulas salivales una alteración de la tonicidad muscular perilabial en caso de deglución atípica un tipo de trastorno en la articulación temporomandibular en niños o la presencia de larvas de insectos a nivel alveolo maxilar así que tienen 10 segundos y la respuesta es la presencia de larvas de insectos a nivel alveolo maxilar y vamos por la pregunta 12 el tratamiento de recrubrimiento pulpar indirecto en piezas deciduas está indicado en acá tenemos 5 posibles respuestas reabsorción radicular incipiente hasta un tercio de raíz dientes con dolor espontáneo piezas dentales con movilidad reabsorción radicular hasta dos tercios de raíz o piezas dentales con reabsorción interna así que tienen 10 segundos y la respuesta es reabsorción radicular incipiente hasta un tercio de raíz así que pasamos a la pregunta 13 en relación a la educación oral del infante marca la alternativa correcta acá tenemos 5 posibles respuestas visitar al dentista después del año de nacimiento usar biberón solo hasta los 2 años de vida iniciar la limpieza bucal al erucionar las piezas dentales evitar el consumo de azúcar miel y carbohidratos fermentables hasta los 2 años topicar con flúor gel acidulado a niños menores de 2 años así que tienen 10 segundos y la respuesta es evitar el consumo de azúcar miel y carbohidratos fermentables hasta los 2 años así que pasamos a la pregunta 14 en los casos que no es posible es el reimplante dental inmediato tras una abulsión dicha pieza debe ser trasladada para recibir atención especializada en un recipiente acá tenemos 5 posibles respuestas con leche, envuelta en gas o algodón estéril con agua, con una bebida rehidratante o con solución desinfectante así que tienen 10 segundos y la respuesta es con leche así que pasamos a la pregunta 15 luego de la realización de un tratamiento de exodoncia a un niño de 6 años es recomendable que acá tenemos 5 posibles respuestas cambie gasa continuamente realice enjuagues bucales no realice modificaciones en la dieta muerda una gasa por 30 minutos o que tome una dosis de aspirina cada 8 horas así que tienen 10 segundos y la respuesta es que muerda una gasa por 30 minutos así que pasamos a la pregunta 16 ¿se denominan dientes neonatales a aquellos? acá tenemos 5 posibles respuestas presentes al nacimiento del niño que erupcionen antes de los primeros 6 meses que erupcionan durante los primeros 30 días que dificultan la lactaxia materna o supernumerarios que aparecen en la dentición de sido así que tienen 10 segundos y la respuesta es que erupcionan durante los primeros 30 días así que pasamos a la pregunta 17 ¿cuál es la desventaja del uso de flúor de amino de plata? así que acá tenemos 5 posibles respuestas no está indicada en lesiones cariosas profundas disminuye la sensibilidad dentaria genera menor resistencia del esmalte adyacente a la lesión cariosa su modo de empleo es complejo o está indicada solo en dentición de sido así que tienen 10 segundos y la respuesta es no está indicada en lesiones cariosas profundas así que pasamos a la pregunta 18 marca el enunciado correcto en relación a restauraciones con ionómero vitrio así que acá tenemos 5 posibles respuestas el fraguado final se produce alrededor de las 24 horas presentan adhesión micromecánica a superficie de esmalte y dentina no requieren manipulación rigurosa el fraguado inicial ocurre durante los primeros 30 minutos o ionómeros modificados con resina presentan mayor liberación de fluoruros así que tienen 10 segundos y la respuesta es el fraguado final se produce alrededor de las 24 horas así que pasamos a la pregunta 19 marca el enunciado correcto en relación a los hábitos bucales así que acá tenemos 5 posibles respuestas la respiración bucal no se relaciona con obstrucción de vías aéreas superiores la succión digital provoca mordida abierta posterior la onicofagia es generalmente una sustitución del hábito de succión el hábito de postura puede producir mordida abierta anterior y la succión digital no está relacionada con trastornos psicoemocional así que tienen 10 segundos y la respuesta es la onicofagia es generalmente una sustitución del hábito de succión así que pasamos a la pregunta 20 en el análisis de Steiner la base craneana se representa por la línea acá tienen 5 posibles respuestas PA, GOME, PN, PEOR, SN así que tienen 10 segundos y la respuesta es SN así que hemos terminado con estas 20 preguntitas no sin antes dejar las referencias bibliográficas que le van a servir para que se puedan apoyar y puedan comprobar corroborar las preguntas y las respuestas que se le están planteando así que les doy muchas gracias por escuchar por ver este vídeo no se olviden comentar, compartir, darle like y muy importante suscribirse y si tienen algún tema en especial que nosotros podamos hacer no hay ningún problema también dejarme en la caja de comentarios así que chau chau no se olviden de ver